El 15 del INCOR le hace un asfalto muy fuerte a los médicos A, hasta el punto que no puede ser un milagro. Entonces el arquero se acciona en defensa de sus compañeros, lo empuja al número 15 y ahí se arma la escatombre. Lo demás que le trotan. Resultando, el arquero expulsado y el señor que hizo el full, que también tiene que estar expulsado, solamente con una marina.